Restaurante Sabor Peruano y la promotora de espectáculos dos mil presentan Este viernes ocho, ocho de diciembre, por primera vez en el Restaurante Sabor Peruano, Ohio, Estados Unidos, a la Internacional Perdóname si yo te hago llorar, Sonia Morales, tomaré para olvidarte Sí, cerrando con broche de oro, su gira por Estados Unidos Te están llamando a tu celular La patrona del folclor Sonia Morales Nos estás a por Junto a ella llega El tiroso corazón Animando y cantando La exuberante Jackie Castañeda Será el concierto más impresionante del dos mil diecisiete Se va y se va Informes y reservas al 513-259-0856 Y 513-860-0349 Te esperamos este viernes ocho Ocho de diciembre El Restaurante Sabor Peruano Desde las ocho de la noche